Hola amigos, soy Mayepro y les vengo con este nuevo videotutorial a pedido de Marvel X96 en files visitantes. Me presento soy Yepro, o sin abreviar Mayeproducciones en esta nueva generación de videos que estoy por empezar, todo relacionado con el mundo canimé. Hola amigos de Youtube, soy Mayepro y les vengo con una serie de Moss Royer, que vamos a estar haciendo acá con el clip y los panelistos. Saluda, y me parte el objetivo al contemplar en el voto de los panelistos. Buenas, buenas, buenas noches. Hola, 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 amigos de Youtube, soy Ebyepro. Hola amigos de Youtube, sean muy bienvenidos a la tercera parte de Comence a tu Jodería 4. Hola amigos de Youtube, bienvenidos a este especial, acá sigue como amigo Maxi. Hola a todos. Hola amigos de Youtube, bienvenidos a Comence a tu Jodería 4, la última parte de la media. Hola amigos de Youtube, soy Ebyepro y hola amigos de Youtube, bienvenidos a la tercera parte. ¿Qué onda gente de Youtube, cómo están? ¡YEAH! Escribo porque quiero para darme una sonrisa y yo bloqueo mi oscura para vivir cuando me grita sin la voz. ¿Qué onda gente de Youtube, cómo están? 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 ¿Qué onda gente de Youtube, bienvenidos a este nuevo video de lunes? ¿Qué rompí? Estamos con Nickyipse Hola hola, ¿está bien? Con Nindinico Hola Y con Saturo Hola Ven te invito a mi mundo, aquí si se puede soñar Cuando algo no te gusta, siempre no puedas cambiar Bueno Dios ya enamoré y las formas de pensar Te dedico este verso para que puedas soñar Las estrellas alcanzar, no te dejes derrumbar Tarde o temprano, ni siempre les ganarán Lágrimas derramas ante la fobia social Tanto te critican que te quieren suicidar Solo busca tu salida realidad entre mentiras Soy Federico Baloban Tengo 32 años Mentira Tengo calor en todo el año 2011 Yo puedo grabar algo largo y algo interesante Por el tema de los apios en Mar del Plata Que estoy por este año que tuve, este 2013 Para decirles feliz 2014 Bienvenidos al especial de 1000 suscriptores Que onda gente como estan? Bienvenidos a este especial De los 1000 subs Que onda gente de youtube? Gracias por los 5000 suscriptores Y se les quiere mucho Que en los videos que hagas Esforzarte y No digo que hagas un video profesional Pero... Hacer lo mejor que vos puedas Hacer lo mejor que vos puedas Hacer lo mejor que vos puedas Hacer lo mejor que vos puedas